qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi canal antes que nada les ofrezco una disculpa ya que me ausente cuatro meses en los cuales estuve trabajando en bastantes proyectos pero por lo mismo quise retomar un vídeo para no abandonar los demasiado tiempo y bueno el día de hoy les voy a enseñar lo que debe de contener un proyecto arquitectónico nivel ejecutivo ya que en ocasiones desde la facultad los maestros sólo nos enseñan algunos consejos pero no nos explican a detalle lo que debe de incluir un proyecto para municipio realmente para empezar a construir algo desde cero sale aquí tengo un ejemplo clave de un proyecto nivel ejecutivo que elabore hace un par de meses donde ya la obra está en proceso final pero quiero mostrarles de lo que consta este tipo de proyecto en este apartado podemos ver lo que es lo que son los planos arquitectónicos lo que incluyen las plantas los cortes y las fachadas sale que debe llevar un plano arquitectónico lo siguiente por ejemplo podemos ver aquí la distribución de la que va a estar compuesta la casa el mobiliario las habitaciones ahora sí que este tipo de diseño que es básico que nos va a permitir mostrarle a otras personas oa los propios maestros la forma que va a tener la casa los distintos espacios y estas funciones aquí podemos observar las tres plantas que les estoy mostrando prácticamente de lo que es un proyecto ejecutivo sale que debe de tener aparte del mobiliario de los espacios y la distribución siempre es bueno marcar los niveles por ejemplo la cochera aquí tiene punto 15 que es el nivel este andador tiene punto 30 aquí nos va indicando la elevación que va a tener cada uno de los espacios de la casa aquí tenemos punto 45 en el estudio el baño bajo un poco baja punto 40 entonces pues prácticamente esto es lo que se tiene que ir viendo en un plano arquitectónico nivel ejecutivo las escaleras debes de indicar aquí por dónde vas a subir y el nivel de cada peldaño esto es muy importante a la hora de entregarle un proyecto a municipio de igual forma es muy importante marcar las colindancias en este caso este proyecto está en un fraccionamiento por lo que es buena opción poner colindancia con propiedad privada de los lados donde vas a tener algún lote de vecino y bueno aquí por ejemplo colinda con circuito de liquidámbar que es el nombre de la calle marcando muy bien todo este tipo de espacios las boyas los ejes bien acotados distribuyendo bien ahora sí que por donde pasa cada muro este es un detalle muy importante en los planos arquitectónicos porque prácticamente de aquí se van a avanzar los maestros cuando esté en la obra para verificar los espacios las fachadas también son un punto clave estas deben de tener los niveles de piso terminado por ejemplo aquí debes indicar también las dimensiones que se van a proponer de las ventanas indicando muy bien todo a detalle lo más que se pueda de igual forma como les comento marcando los desniveles que puede tener la casa habitación mostrando bien la volumetría de la casa ya sea una fachada principal fachada posterior y yo también recomiendo muchísimo por ejemplo los cortes arquitectónicos que son los que nos van a indicar por ejemplo el ramaleo de las instalaciones hidráulicas sanitarias cómo se va a observar la cimentación y este tipo de cuestiones para que nos permita muy bien visualizar este espacio cómo va a quedar finalmente por eso yo siempre recomiendo sacar dos cortes transversales y dos longitudinales que son estos para que se pueda entender de gran manera lo que va a representar la obra sale también es muy importante marcar un cuadro de superficie las construcciones por ejemplo de el área de la planta baja el área de la planta alta y los metros cuadrados de construcción que son 113.82 en este caso y también hay que marcar la superficie total del terreno que es un terreno pequeño es de 105 metros cuadrados prácticamente es de 7 por 15 sale entonces esto es lo que debemos llevar principalmente los planos arquitectónicos que son estos pero eso no quiere decir que esto sea el proyecto ejecutivo ojo esto es un punto clave ahora nos vamos a los planos estructurales en este tipo de planos vamos a encontrar lo siguiente vamos a encontrar el tipo de cimentación el tipo de armado el tipo de de columnas de vigas armado de la losa de entrepiso los arrozotea aquí por ejemplo podemos ver este qué tipo de varilla se va a utilizar a cada cuánto estos planos prácticamente son muy importantes porque esto va a ser lo que va a hacer rígida la estructura para nuestro proyecto con nuestra casa habitación por lo mismo por ejemplo los detalles del de columna de castillo de zapatas todo esto lo tenemos que tallar de esta forma aquí por ejemplo esta casa habitación ocupamos cimientos de la postería los cuales tenemos dos detalles aquí el colindante y el que va a estar ahora sí que dentro de la casa este tipo de cimientos también por ejemplo los detalles de la losa de castillos cadena de desplante arrojándonos el tipo de varilla a cada cuánto y este y prácticamente estos son los detalles que nos van a permitir analizar esto aquí por ejemplo tenemos la simbología que representa cada uno de los detalles para que los maestros puedan ir observando en el plano leyéndolos y buscándolos en la simbología para verificar bien las dimensiones y cómo va a estar reforzando sale prácticamente estos son los detalles estructurales y los planos estructurales aquí tenemos que especificar bien cómo va a estar armado e incluso yo siempre recomiendo también hacer cortes por ejemplo aquí tenemos la unión de la cadena de cerramiento con el modo de tabique o block lo que se vaya a ocupar podemos analizar también el tipo de cimientos siempre es bueno representarlo de esta forma para que se pueda ir visualizando con los detalles estructurales hay que detallar en todo recuerden que ustedes conocen el dibujo pero los maestros a futuro van a tener algunas dudas y no se representa tal cual sale es muy importante este tipo de detalles ahora otra cosa también muy importante es que hay que proponerlos de la mejor manera pero al final de cuentas siempre en la obra surge algún detalle que quizás no sé por ejemplo esta cadena de cerramiento necesita varilla de media por alguna cuestión pues ese tipo de detalles ya se ven en obra sólo que hay que tratar de hacerlo lo mejor posible o más bien lo mejor posible dejando los pocos detalles que se puedan sale de hecho no hay que dejar ningún detalle ahora otro tipo de planos que vamos a encontrar en un proyecto de nivel ejecutivo son las instalaciones hidráulicas y sanitarias que aquí tenemos a continuación sale en este tipo de detalles podemos encontrar lo siguiente aquí también mezclé lo que es la instalación de gas pero también la esa parte ahorita se les voy a explicar lo que lleva un este tipo de planos es lo siguiente lleva el ramaleo la distribución de todas las líneas de instalación sanitaria e hidráulica podemos ver a continuación aquí la cisterna junto con la motobomba el acceso que lleva ahora sí que toda esta distribución aquí podemos indicar dónde baja cada tubería por ejemplo esta simbología nos representa que baja este tubería de aguas negras sales o de agua gris por ejemplo también aquí nos indica que baja tubería de agua fría o baja tubería de sube tubería de agua caliente este tipo de cuestiones es muy importante marcarlas en este plano para que igual los maestros puedan cerciorarse de cómo va a estar esta distribución si se va a ocupar cisterna este en qué punto va a empezar a subir si se manejan cosas de 90 cosas 45 es muy importante recalcar bien esta información en este tipo de planos una vez que ustedes vayan ahora sí que teniendo la distribución ideal van marcando también lo que es la simbología en este caso tenemos aquí la simbología de la instalación hidráulica el inhibidor el flotador por ejemplo aquí bajada de agua fría subida de agua fría este tipo de cuestiones que igual se marcan en la instalación sanitaria en las pulgadas de cada tubo esto es muy importante esta información para recalcar todo esto de igual forma aquí también podemos observar algunos detalles de cómo se va a conectar el inodoro el lavabo el detalle de un registro prácticamente los registros son de 80 por 60 y por 40 sale entonces este tipo de situaciones son las que tenemos que marcar en este tipo de plano de instalaciones igual aquí la cisterna la capacidad de la cisterna todo esto es muy importante marcando aquí de igual forma la instalación de gas que siempre es muy mínima pero hay que marcarla también si se puede juntar con la instalación sanitaria hidráulica está muy bien si ustedes consideran que se va a ver muy saturado lo pueden hacer aparte como yo aquí por ejemplo podemos manejar el tipo de tubería pobre de 13 milímetros indicando también la simbología de cuando sube o baja una tubería el tanque estacionario sale prácticamente esto sería también la instalación de gas que son las instalaciones principales que se deben de conocer ahora viene otra de las más importantes que es la que nos va a regularizar todo esto que es la instalación eléctrica en la instalación eléctrica podemos encontrar lo siguiente el número de circuitos el número de focos los watts que gasta cada luminaria también los contacto los apagadores todo esto lo vamos colocando con esta serie de remaleos por toda la casa indicando también los los tableros que vamos a necesitar por ejemplo siempre recomiendo por ejemplo utilizar dos pastillas para cada nivel dependiendo lo que quieran montar en cada uno para evitar alguna sobrecarga que nos traiga alguna tragedia no entonces pues ese tipo de plano es lo que es lo que nos lleva a visualizar todo esto además de que es muy importante la simbología eléctrica donde indicamos cada uno de los elementos por la que debe estar compuesta por ejemplo el medidor de luz el tablero general el interruptor de seguridad apagador sencilla apagador de tres vías contacto todo este tipo de simbología es básica además de que siempre se debe de presentar un cuadro de cargas por ejemplo aquí nos indica la carga por circuito que tenemos cada uno de los circuitos el total nos da de 1848 recuerden que un circuito siempre debe de estar abajo de 1500 al menos aquí en méxico esta regla es fundamental no no debe sobrepasar los 1500 watts por circuito porque se considera que una sobrecarga sale eso es también algo básico o algo que se debe de conocer que la verdad luego en la universidad nunca se enseña pero ya cuando sales lo tienes que aprender el diagrama unifilar de igual forma te indica cómo va a estar compuesta en la serie de cableado o cómo va a ser la función siempre partiendo desde la cometida medidor tablero general y ya después nos indica el número de circuito sale todo este tipo de simbología es básica para un proyecto ejecutivo que prácticamente es todo esto lo que se debe de realizar algunas personas nada más dicen hazme un planito pero bueno podemos darnos cuenta que para construir algo desde cero para registrar el municipio no sólo es un planito sino que tienes que hacer planos arquitectónicos estructurales de instalaciones hidráulicas sanitarias de gas y eléctricas salen una vez que ya se tengan los planos es importante siempre marcar cada plano de distinta manera por ejemplo es recomendable más bien se tiene que hacer una solapa donde muestres lo que es el propio localización el tipo de proyecto que se va a realizar que en este caso es una casa habitación en las especificaciones por ejemplo aquí en los planos arquitectónicos me pidieron poner las instalaciones en los cortes para que se puedan visualizar de gran manera entonces eso ya depende del municipio de donde ustedes sean también el cuadro de superficies y del terreno esto se debe de poner en la solapa junto con la dirección de donde va a estar ubicado ese nuevo proyecto en la ciudad estado país el tipo de proyecto y bueno manejando también la escala de terreno por ejemplo cada plano puede tener una clave distinta en este caso a los arquitectónicos a 0 1 a los estructurales yo les puse me parece que que no pueden darse cuenta ustedes planos planos para que se puedan visualizar bien a la hora de ducatárselos a los del municipio sale instalaciones siempre deben de manejar una nomenclatura diferente para que se pueda entender de gran manera y bueno como podemos darnos cuenta ya cada uno tiene su pues su nomenclatura adecuada en este caso yo puse instalaciones 0 2 juntando lo que son todas las instalaciones en algunos casos cuando están separadas las instalaciones sanitarias de las hidráulicas ya pueden tener IH-01 instalaciones hidráulicas IS-01 instalaciones sanitarias o IE-01 instalaciones eléctricas pero en este caso como uní todas por ejemplo esta diversidad en IH-01 se me hizo más fácil poner instalación 1 en este caso pero bueno chicos esto es prácticamente de lo que se debe componer un proyecto arquitectónico a nivel ejecutivo deben de poner todos estos planos que les acabo de mostrar toda esa información debe de estar ahí adentro por lo que ya se pueden dar una idea de que nivel manejamos como proyecto ejecutivo así que pues espero que les haya servido esta información recuerden que si tienen alguna duda lo pueden dejar con mucho gusto aquí abajo en los comentarios y bueno pues sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y Gracias.